Estoy loco por lo mío, mi sitio, mi patio, ya lo sabía que me conoció Dejé de ser real para ser auténtico Loco, 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 nunca miro abajo, tengo lo que traigo Atragos amargos, trato con malos sueños, desempeño, caídas al sol y seguido al rebaño Extraño mi peldaño desde hace tiempo Cuando éramos críos sin estos quebraderos lo enciendo Hecho el humo y fuck al mundo, no soy abundo, he hecho el último lamento Y quemo lo que tengo ahora en el mar, voy a quemar, daré yo quemar, darás tú Haz lo que debas, me dijo Mu, vivo por dentro, pa' aquí el ataúd Patrones a seguir y el estómago revuelto, chicos en esto, creando monopolio Odio, pero seno hasta el último segundo Odiame y hazme un favor eterno Odiame y hazme un favor eterno No me quemaré por dentro El tiempo pasa y todo gira en una noria Cuenta las vueltas, es lo que cuenta, date cuenta El tiempo pasa y todo gira en una noria Cuenta las vueltas, es lo que cuenta El tiempo pasa y todo gira en una noria Cuenta las vueltas, es lo que cuenta, date cuenta El tiempo pasa y todo gira en una noria Cuenta las vueltas, es lo que cuenta El primero se escapa entre los dedos cuando dices que no Decide primero correr a verlo con tus ojos o buscar consuelo Quiero salir del agujero y sacar a Dios a golpes del cielo Mis bros y yo somos los únicos que haremos que te vuelva a semos Quieras cortar a ras tus putos problemas Despega el velo de tu rostro de hielo Los ojos de la tele de ahí arriba no suele mirar al suelo Le sobrevuelo, le reconozco por el pelo Yo con miedo a ser cortado de la jungla como el ébano Cada momento contigo es un déjà vu Yo buscaba el lado plano de este mundo helado Y tú, bobadas, busco el estreno sin entreno La entrega, la vida plena, el treno no es plomo Girar el pomo y apagar las velas Conseguir la supremacía y ver como un policía se quema El tiempo pasa y todo gira en una noria Cuenta las vueltas, es lo que cuenta, date cuenta El tiempo pasa y todo gira en una noria Cuenta las vueltas, es lo que cuenta El tiempo pasa y todo gira en una noria Cuenta las vueltas, es lo que cuenta, date cuenta El tiempo pasa y todo gira en una noria Cuenta las vueltas, es la que cuenta He visto precipicios desde una balandilla Mi lucha, yo y el vicio, la ecuación es sencilla Entre la boca del lobo, sin saber el peligro Todo lo que ha aprendido no viene en los libros Vibro exhausto, en un estado controlado por los altos cargos Mariantados como estados, nos mantienen No estás a salvo, te entretienen Conspiración contra la gloria, no oro, ya tú sabes Tirando dardos a la foto del presidente El verdadero delincuente no es el que tienes enfrente Es el causante de este ambiente, sin dos dedos de frente Siente lo que yo siento y comprendería de hacia la gente Todo el mundo se vende, cualquiera tiene un precio Los principios son escasos, cuando hay negocio de por medio Madrid no ventas, tienta la serpiente y expulsa el veneno Una espiral que gira un círculo vicioso